Oiga, para Eduardo Capetillo, no todo es miel sobre hojuelas. Fíjese que las fotos idílicas de familia o su aparente vida perfecta contrasta con un problema que el actor tiene para controlar las emociones. Así reaccionó ante nuestras cámaras. Vamos a ver lo que dijo. Te ves súper bien. ¿Cómo lees para conservarte también? Sí me considero un clásico. Yo soy modelo 70. Ya son 53 años. Me gusta mucho que la gente vea y hagan comentarios de que estoy muy fit. Y sí, está padre. Pero es más importante estar bien por dentro. Así como yo voy al gimnasio y me entreno físicamente para estar como me vieron, yo tengo mis gimnasios espirituales. Porque si no, de nada sirve estar acá muy mamey y todo y ser un torbellino internamente. No fumo, no bebo. Evidentemente no uso ningún tipo de estupefacientes. ¿Hubo en algún momento que sí tocaste fondo en el aspecto, ya sea comentarios, críticas a lo mejor? Lo que sucede en mi caso, me costó mucho trabajo entender la gestión correcta de mis emociones. Si la gente normal está contenta y triste, contenta y triste, yo estoy eufórico y deprimido. O sea, como que rebaso. Yo, pum, pum, pum. ¿Cómo puedo hacer? Primero, levantando la mano y diciendo, tengo un problema y necesito ayuda. Yo solo no puedo. Vas a terapia, vas a grupos de autoayuda. Y en mi caso, me conecto con un poder superior. Yo solo no puedo. Tú sí puedes. Échame la mano. Pero ojo, bien importante. Cuando uno hace estas cosas, las tiene que hacer por uno. Yo nada de lo que he hecho, lo he hecho por Vivi, o por Eduardo, o por Ana Paula, o por Manuel y Daniel. Lo hago por mí. Por lo tanto, si yo estoy bien y yo estoy completo, les voy a poder dar a ellos lo mejor de mí. De antemano, gracias a Lalo y a Vivi, que siempre hablan súper lindo ante nuestras cámaras. Y, bueno, aquí tienen su casa abierta el día que quieran venir a visitarnos. Así es, y aparte son un ejemplo. Ellos dos como matrimonio, me encanta. Yo siento que Eduardo Capetillo está en su segundo aire. Ay, cómo está. Ahora lo veo más guapo que nunca, más trabajador que nunca. En el nuevo reality este, que van a empezar. Qué barbo, qué belleza, qué bonito les salieron los hijos. Y sabes que me encanta, que él ha perdurado. Lejos de que uno pensaría, ay, que luego los matrimonios del medio artístico no duran. Ellos sí han durado y muy bien. Y recordemos que mi Eduardo Capetillo estaba en uno de los grupos más exitosos de los ochentos, noventos, que fue Timbirique. Y se pudo haber descarrilado. Y no, él tomó el camino del matrimonio, del hogar, padre de familia, todo bien. Pero ellos se han mostrado, fíjate que ellos no quieren tampoco mostrarse como la pareja perfecta. De hecho, Vivi Gaitán en muchas entrevistas, y estaba hablando justo ahora, Eduardo, de momentos en los que tocó fondo. Vivi Gaitán ha revelado, recuerden, momentos de adicciones de Eduardo Capetillo en el pasado, donde no estuvo presente de repronto para criar a uno de sus hijos. Hablan también de supuestas crisis, de infidelidad, de celos. De hecho, oye, Vivi Gaitán hace ya 16 años que no protagoniza una telenovela. Y dicen que fue, oye, ¿por qué los celos de él de pronto no les gusta verle con otros hombres en una telenovela? A lo mejor ella quiere estar de ama de casa más que estar en un centro. No, yo sé que cuestionamos mucho eso, pero ¿no será que la clave de esta familia, de esta pareja, o el éxito de ellos, es que realmente, si analizamos, ellos se alejaron del medio. O sea, ellos realmente, de ese boom que tuvieron, se alejaron para dedicarse a ellos y a su familia. Uno de los dos tiene que dar paso atrás. Le gusta jugar al papá, a la mamá, a los hijos, a la familia, estar alejado de los medios, que a lo mejor te suma más como mujer. Es como... No, es que es difícil. Ajá. Es que es difícil combinar las dos cosas. Es difícil tener una familia tan grande y es difícil hacer un proyecto. Si en la televisión no podemos ver que todo es perfecto los matrimonios, ¿por qué no lo es? Pues sí, es perfecto, porque si están reconociendo sus caídas... No, si están reconociendo sus caídas, Alex, como tú bien lo estás diciendo, están saliendo adelante como pareja y obviamente como producto. Gracias.